La sacudera ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete con tus venas? Lo caliente del suelo que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar que toque al bailar? Descontra las tus caderas Y ese fuego te quema porque estoy lento Dejando que te enfriera Con la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y sacude duro No te quites ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Y sacude duro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y sacude duro No te quites ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Y sacude duro Cerca la locura Mueven a playa a mi lado Que va a ficar parado Quiero verte ser tu No te quites ahora No te quites ahora Que una locura Mueven a playa a mi lado Que va a ficar parado Oye, 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 oye Que va a quebrar Dejando, vamos a lanzar Dejando, ay, oye, oye Oye, 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 oye Oye, oye, oye No te acaso ahora, que tú solo hay que ser, doy la cabeza, danza el futuro. La mano arriba, su corazón, la media vuelta, danza el futuro. No te acaso ahora, que tú solo hay que ser, doy la cabeza, danza el futuro. No te acaso ahora, que tú igual, que tú solo hay que ser, doy la cabeza, danza el futuro. No te acaso ahora, que tú igual, que tú igual, doy la cabeza, danza el futuro. No te acaso ahora, que tú igual. Eso es tan importante ahora, ¡Gracias! ¡Gracias!